hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un mandala pero con una técnica diferente para ello necesitamos una hoja especial para acuarela que sea gordita de unos 240 gramos de grosor a ver necesitamos previamente hacer el patrón guía para los mandalas yo ya lo tengo previamente hecho pero os voy a dejar en la cajita de información el enlace para que podáis ver el vídeo que tengo publicado en mi canal de cómo hacerlo bien vamos a necesitar un lápiz porque vamos a hacer el mandala primero con lápiz aunque lo podéis hacer directamente sin el lápiz si os atreveis yo lo voy a hacer primeramente con el lápiz también vamos a necesitar una goma para borrar después todas las líneas que sobren y a ver lo más importante que necesitamos es esto que es corrector o liquid paper o como lo queréis llamar corrector este es de la marca papel mate podéis usar el que queráis y por último vamos a necesitar acuarelas de los colores que queráis de la marca que queráis estas son de la marca crayola tiene un 24 colores muy chulas pero podéis usar las que queráis vale y nada más vamos a comenzar a ¡Gracias! Ahora que tenemos nuestro mandala dibujado con lápiz, vamos a repasarlo con el corrector. Ahora que hemos terminado con el corrector, nos toca dejar secar y borrar todas las líneas que hemos hecho con el lápiz. Ya lo tenemos todo listo para comenzar a pintar con nuestras acuarelas. Pues ya tenemos nuestro mandala terminado. Después de dejar un ratito secar la acuarela, este es el resultado. Espero que os haya gustado el vídeo, que os animéis a hacerlo en casa. Y nada, lo de siempre, que si os ha gustado no olvidéis darle like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!